Modo sexo. Alexa, modo sexo. Ya, ya me la activo así, me gusta. Y no Alexa. ¿Y qué gato? ¿La damos a dormir con usted hoy? Porque me imagino que ahí termino en la cama, desde el fondo de la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? No escucha, se cortó ahí, madre. Dale, dale, ofrece. No, ya, ahí queda, ahí queda, madre. Que si duerme con la moto hoy, como la metió hasta el cuarto. Ah, sí, madre. Estaba en la almohada, me la cambié por la almohada. O sea, está Gato, la moto y Irene. Y la patrona. ¿Qué gato fue? ¿Qué gato fue? ¿Qué gato fue? Llegó a interponerse en mi matrimonio, madre. Ya mañana no amanece si fue puta moto, madre. Pecao, madre. Nada, te hizo la moto. No se lo hagan. No se lo hagan, no se lo hagan. Oye, no se lo hagan. Tienes un lácteo. Oye, no se lo hagan. Ya, 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 ya. Voy a hacerlo salir con un truenazo. Yo tambien lo tengo Tenemos un más de la izquierda, cuidado Lo pegue Tenemos otro ¿Dónde? ¡Papé! 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 ¡Gias! ¡Gias! Gracias. Mucho gusto, Amiray. Ok, caí por aquí, caí por aquí, maje. Give me love, give me love. Show me love, show me love. Dicen los mierdas en los... en los aeropuertos para que los depaguen. He he he. Ay, maje, maje. Vengan a mí, por favor. Maje. Lo maté igual. Lo maté. Lo matamos al mismo tiempo, pero lo maté. Lo maté igual, lo maté igual. Lo maté igual, lo maté igual. Ay, puta, maje. No lo maté igual. Viado eso, maje. Fue como un golpe entre Goku y Vegano. Ojo, ojo, otro, otro, otro. No te vuelvo a dejar nada yo, maje. Veo, ¿qué? Puta, caí. Uy. Por dejarte solo, mi rey. ¿Cómo se me ocurre? Qué hijo de puta desgracia, maje. Por dejarlo que matara al otro solo, nos cayeron esos hijos de puta, maje. Pero usted es alguno vivo, mi rey. Y voy a dar el montón de kills que llevo, maje. Maje, sí, exacto, sí, sí. Tu única kill. Tu 20 única kills. O sea, mejor hasta ahora sí. Una más que se me cague en la puta, mi rey. Y no lo perdono. No hay puta desgracia, maje. Ay. Estee, me duro, me duro. Me duro, me duro. Me duro, me duro. para levantar a gato entre los dos para si nos cae más gente se siente poderoso me siento vea 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 lo que yo también aquí encima no motos el hijo de puta de oro cayó allá en la pura entrada al monte olímpico no pues ahí no me dio es algo como en vez de que lo lancen de donde lo pidió uno donde se pidió no tiene que ponerle más para unir a este más antes de que nos caigan esos derrotes no me quedo buggeado no le creo porquería vea vea que me liberé me liberé me liberé Ch shell a ech es es de aj es ag ¡Vamos! ¡Qué buena! Nos fuimos, nos desaparecimos, nos diluimos Ok, minis Vienen, 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 vienen El medallón viene, viene para nosotros Ya, se fueron, se están retirando ¿Qué hace este medallón? Ahí están Ah, creo que te aumenta el daño a distancia Dale flecha arriba y ahí te da... Te da como los stats, creo Ok Creí que curaba, pero ya no ¿Qué es lo que hablaban ayer? Uy, balitos Madre, viene el medallón otra vez La puta más intenso Jugadera la de ese pelo Quiero matarlo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, por el puente Por aquí Por aquí Y, ahí vienen, ahí vienen No, 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 no No, no Siempre nos llaman el daño Bueno, ahí deleteé a uno, madre Hay que salir porque viene la tormenta Ya, madre Otra vez No, 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 no me he pegado Madero que está muy tocado Madero, sí Oh, fuck Mierda, mierda, mierda Picha, madre, ese mal está en blanco No puede ser posible más que me oleran un pichazo así Vámonos Mierda, la corona Tengo balas Ok, ahorita lo importante es la supervivencia, mi rey Eh, gato, ¿tienes balas? No Ok, hagamos algo Mi base está listo Espere, espere, les van a salir Mejor salgo volando Aquí está esta moto, Gato Yo sé que está traumatizado, pero la gaga ahí se va Los demás se jalaron, los demás se jalaron Vea que el medallón se va moviendo Vamos a agarrar la corona para que no desaparezca Agarrar la corona Ok, este Voy a agarrar esto ¿Qué tal Marito? Gracias muchachos Ok, nos vamos Nos fuimos, nos desapareció Llegarme estas alas, con permiso Voy a ver si están atrincherados aquí Deben de estar cerca, si no deben de estar muy largo No se deben de estar aguantando en algún lado, porque ya que no se mueve, el medallón Viene, viene Si Le va a pegar un enrollo entre el culo, son mal paridos, la verdad ¿Alguna anda a mini? Eh, no Ahí Están reboteando Rebotearon 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 La aplicaron la misma la verdad Se encargaron de hacer exactamente lo mismo que nosotros Si Viene Y tienen altura Vámonos de aquí 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 Está complicado Ok, regresa Es que nos caen de altura, mae Si Ok, chan ¿Encontró minis? Si Todo muchachos, porque la verdad es que no se hace de nada cuesta Este quedaba esto, a ver Maes, aquí está esta vara, pero los más van a venir, fijo Para mejorar armas Vamos uno por uno, vamos uno por uno, entre uno, a mejorar Vamos uno por uno, uno por uno, si, si, si Hubiéramos defendido entre usted y yo a Mario, mi rey, jeje Que era el más importante que bajara Si, la verdad es que si No, no, pero Los más del medallón están jalando No están viniendo para acá, entonces son good man Ya ¿Listo? Si No, no, si ya jalaron, voy a mandarme comarito Vigila ahí, porque para nuestra vida Tenemos 30 segundos, ok, ok Ok, por acá Viene carro, viene carro, viene carro Salga, 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 salga Tienen franco, tienen franco, tienen franco, putame, yo ¿Dónde? 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 El de franco Me peinó Este árbol, este árbol El de atrás Está un toquecito, muchachos Ya noté balas de sniper Ahí están Dos de 40 Le peiné nada más Aguanteme un toque, man Jala, 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 vámonos, 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 porque viene la tormenta Solo que deberíamos irnos como por aquí, muchachos Vémonos, porque Sus manos 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 Dale, miray Aquí voy volando, aquí voy volando Ok, ok Este No te ocupo ni una silla, eso era lo que ocupas a Linda Mi rey, este, tome Ah, bueno, soy yo el buen El que está a tocaillo Usted, usted se ha escudido lo que ocupa Es la cara ahí ¿Qué? ¿Aquí arriba? Sí Anda a sufrir a esta partida, va, eh Aquí hay más No, no, pero vamos a llevar, la estamos sabiendo llevar Sí, 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 all good, all good Sí, ya lo vi, ya lo vi Gracias ¿Viste en el можно iras? Vámonos Yo creo que Tengo las personas que las armas están aquí abajo creo Se metió... Se metió en el búnker ¿Que vamos? Eh, suave, suave, porque este mae no sé dónde están los otros Esos maes tienen la... la ventaja dentro del búnker mae, porque si entramos nos despitchen la verdad Si, es que mae, ya los maes saben que estamos entonces los maes están esperando nada más Y mae, ahí lo que prometo es una granadita, pero yo no ando Yo tampoco Yo tampoco De nuevo, es para salirlos, tenemos la altura, tienen que salir Vamos a sacar ahí toda la partida Si, no, no Espere para ver... Voy a bajar aquí un toque para ver que me encuentro, tal vez algo para sacar Mae, es que no hay granadas en esta temporada, verdad? Mae, no, casi no No, no, creo que casi no hay, no hay yo creo, mae ¿Y las de chupón nada más? Ah, si es cierto, las de chupón Ok, espere, espere, espere Ya me he quedado al río, que se acaso Tengo un plan, espere, si Espera Todavía, gatico, porque de dos maes están ¡Ve, ve, 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 ve... ¡Uno en el suelo! Cuidado, cuidado, le apunta con el sniper Allí Rematamos a esa loca Uno muerto Qué bien Vale, tenemos más gente aquí ¿No fuimos? No A pelear como un macho alfa, mi rey No sé qué es eso, la verdad Uno muerto Fuera Remate, remate, remate Remate, sí Uy, yo no tengo balas, no tienen balas de AR Yo justamente vine a agarrar Ahí viene Muerto Buena, 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 buena Looten, looten, porque Ahora estás a casa, hijo Voy a armar este franco, ma Lo meten en este momento Va, 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 va No, madre Qué... Ah, madre, gato, ¿qué haces ahí, huevón? Qué mierda, madre No, hombre, no Que este madre está solo Que estaba ahí Sparándole a ese madre Me dieron, me dieron Vente, me dieron Vente, me dieron Vente, me dieron Esos, madre, tienen todo el spot ahí, madre Ya me iba a ir a una, a un caramelito y me snipió ese, madre Ese mismo que le dio al Ian, madre Y le pulso, ese perro Que se movió el perro, madre Se hizo la Raya SR7 120, vas a usted Buena, 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 buena Mira, ahí tiene balas de sniper Madre Sí, también Cuéntame Muchas gracias Ok, buena, buena, buena Aguantando, aguantando Me bot por Zappa El bot fuera Madre, escúrame un toque Para ir por la tarjeta gato Llegale Uy, tienen que salir Tienen que salir Les despeché la vara Ok, ok Mire, yo creo que van a abordar Tenga cuidado Uy, madre Dicho y hecho, huevón No, por atrás Por atrás, por atrás Nos cayeron por atrás Nos cayeron por atrás Ya son un solo mueve No, son dos, son dos No, no, no No, no, no Se fue Venga Creo que sí les da chance A venir y a irme Claro Claro, claro Venga, venga, lean Venga, venga, venga Venga, venga, venga Déjalo, déjalo un toque Déjalo, déjalo un toque Fino señores Siga, siga, siga Siga, siga Viene, 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 viene Venga,.'" Tó, siga, siga IMAG, está toque Jalo, la loca Porque lo deletie ¿Dónde está? Se fue blando Venga, venga, venga No, no, venga, venga Venga, venga No, no, no dio chance Despertame Si quieres se va y yo llego Ya, 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 ya Es que se pega mucho No, no, si aguanto, si aguanto Si, si, yo también, yo llego a ti Que finos muchachos Mate a alguien con corona Vamos, llegue, llegue, llegue Picha Gatico, levantame Me morí el puro filo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí lo levantamos Gracias Gatico Toma Hijo de puta mía, toma Más uno, sí, toma Toma, toma, toma Gracias Gatico, porque mae A ver, quedan tres Queda solo ese team, sí, quedan solo tres Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, 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 la zona, la zona, la zona Vamos, 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 vamos Está ruda, muchachos Es lo que hay, Gatico Por las piedras, por las piedras, por las piedras Vayan tratando de recargar, madre Vayan tratando de recargar, madre Bordeamos bien, bordeamos bien Mario, por aquí Aquí están, aquí están Buena Quien queda Allá, allá, allá Allá, allá, allá Recarguen, recarguen, recarguen Recarguen, recarguen Está por aquí, está por aquí, está por aquí Mano, puedo creer que vaya a ganar esa partida Está aquí, está aquí, está aquí Bajo, bajo, bajo Deletalo Allá, allá, allá Ya Puta, se mueve Uy Ya está, una bala ¡Buena! Qué bien, mae Mae, qué puto haría, perro Qué buena partida, mae Pero No, 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 echemos, echemos ya la última cantada 5 kills, mira, mae Mae Qué eliminaciones, una Asistencias, diez Jejeje